Y ahora pues las personas que ustedes ven acá están tratando de ver, de averiguar qué es lo que está sucediendo. Quieren sacar el pasaporte. Solamente vengo a retirar mi pasaporte. Retirar. Sí, voy a ingresar la ventanilla 1 o 2. La gente se está yendo por diferentes motivos, saliendo del país. Ha salido una cantidad. Mucha gente se está yendo a Nueva York, a Miami, a vacunarse más que todo. ¿A dónde viaja? A Chile, si Dios lo permite. ¿Qué va a hacer en Chile? Buscar trabajo, por trabajo. ¿Buscar trabajo? Por trabajo, sí. ¿Qué pasó hoy aquí en el Ecuador? ¿Qué sucede? Como la situación del país está ahorita un poco complicada, uno tiene que buscar otras condiciones para salir. Y buscar un porvenir para nuestra familia más que todo. Ya le han dicho en Chile en qué va a trabajar, cómo va a ser. Ya estoy manejando eso, gracias a Dios. ¿En qué va a trabajar, caballero, en Chile? Construcción. ¿No le da un poco de tristeza ese del país? Sí, por la familia, pero uno hace por venir por ellos, ¿no? Está decidido. Sí. Se va con su esposa, su sí. Solo, por el momento solo. ¿Cómo está la atención? ¿Mal? ¿Por qué, caballero? No veo cómo estamos aquí, esperando. Tener en cuenta la situación de la pandemia. Señor, eso no es justificativo para funcionar bien o mal. ¿Usted va a renovar o a sacar? A sacar, pues a poder. ¿Pienso viajar, tal vez? No, señor. No, no pienso viajar. ¿Tenerlo, por si acaso? Así es, solamente para tenerlo disponible. ¿Se va a algún lugar? ¿Se va a alguna ciudad? Claro. ¿A qué país se va? ¿A extranjero? ¿A extranjero? ¿A qué país? Estados Unidos. Bueno, ¿primera vez que se va? Sí, primera vez piensa viajar mi hija. ¿Se va por turismo, trabajo o se va a vacunar? No, pues puede trabajar. ¿Se va a trabajar? Mi hija. ¿Qué edad tiene la vez? Es menor de edad. Vamos acá a ver cómo marcha la fila, acompañando a los señores, a los compatriotas, que van a renovar pasaportes, van a sacar cédula, van a sacar, renovar los pasaportes. Más que todo, muchos se van de viaje por diferentes motivos. ¿Cómo va el asunto de Cubayero? ¿Ya lo has entendido? No, estamos esperando que hay respuesta. Todavía hay un... Creo que hay bastante gente adentro y queremos a ver si ya nos ingresa. Pero aún todavía estamos en la expectativa esperando. Por lo menos ya le dijeron que van... Ya hay esperanza que sí vamos a... Mire, ya hicimos las colas y todo eso. Hay esperanza que sí vamos a continuar. Eso esperemos porque... que se dé paso y no nos quedemos aquí de nuevamente. Que nos digan que, bueno, mañana queremos una respuesta contundente, que no atiendan, pues eso es lo principal. Caballero, ¿ya regresó el sistema? No puedo darle declaración, señor. ¡Ostras, a ver! Pero por lo menos indíquenos para que lo sea. Ah, va, y el sucio supervisor tenía que ver al lado con él. Supervisor ha andado por aquí, pero... en los cuales, pues le veo que... sí se ve que es factible, ya... Está como preocupado el hombre, ya veo que la cámara... Claro, exactamente, por supuesto. Pues ahora, ojalá que no... Como digo, que no nos tengan parados ya por gusto, pues que nos ayuden con los señores, los jefes del departamento de área. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Viene a la cámara directa al grano y vean, usted empieza a pasar. ¿Qué es lo que nosotros queremos, no? Que las cosas funcionen, que se les atienda a las personas como debe ser. Como tiene que ser, apoyarle, estas personas vienen de madrugada, vienen dejando su trabajo, vienen dejando de hacerle sus cuestiones diarias para poder, para que se las atiendan. Por favor, adentro hay que mantener el aforo. Están recordando a los señores, adentro hay que mantener el aforo, que es clave en este tipo de situaciones. No, vengo a renovar el pasaporte. ¿Quién sabe viajar? Sí. ¿A dónde se va? Estados Unidos. ¿A vacunarse, a trabajar o de visita? A vacunarme. ¿Por qué se va a Estados Unidos y no espera un poquito acá en Alemania? En Estados Unidos vi que había una lotería de vacunas. ¿En serio? Van a dar hasta un millón de dólares. ¿Cómo a ver? Esa es nueva. O sea, hay una lotería pila. ¿Hay una lotería de vacunas? Hay una lotería, sí. ¿Cómo participa en esa? Todavía no ha averiguado bien, pero es para eso que va. ¿Van a buscar el millón de dólares? Sí. ¿En serio o me estás haciendo una broma? No, en serio. ¿Te imagino que la persona que se vacuna le da un ticket para participar en la lotería? Sí, uno entra a un sorteo y ahí puede ganar un millón de dólares. ¿Ese millón de dólares a usted le hace que viaje para allá? Sí. ¿Qué tiempo va a estar allá? Veintiún días, esta es la segunda dosis y de ahí ya. O sea, va a la primera, pero a los veintiún días la segunda dosis y se regresa. Sí, de ahí ya me regreso. A lo mejor se viene con un millón de dólares. Sí. Sí, eso es pero. Sí, ya están ingresando los últimos, las últimas personas acá a renovar el pasaporte. Los funcionales también aquí del gobierno personal lo están atendiendo. Los que están ingresando. Eso era todo. Era cuestión de organizarse y nada más. Amigos, vamos con nuestro compañero. Muchas gracias, José. Y continuamos con más información aquí en Directo al Grano. Y ante las polémicas que se han generado en torno a algunas variantes del COVID-19, la OMS se ha pronunciado y ha dicho que va a utilizar el alfabeto griego para denominar a las variantes. De esto hemos preparado el siguiente informe. Recordar los nombres científicos de las variantes de COVID-19, por ejemplo, B.1.6.17, B.1.1.7 o B.1.351, es muy difícil, pero la OMS simplificará las cosas dándoles también los nombres de las letras griegas. La idea es tener nombres fáciles de pronunciar y recordar, pero también evitar que el gran público y la prensa utilice denominaciones que estigmaticen y discriminen, señaló la Organización Mundial de la Salud en un comunicado. En Estados Unidos, por ejemplo, los ataques contra las personas de origen asiático se incrementaron y Donald Trump, que era presidente durante el primer año de la pandemia, hizo todo lo posible para acusar a China, donde el nuevo coronavirus fue detectado por primera vez. Trump se refería a veces al virus chino o al Kung Flu, juego de palabras sobre Kung Fu y Flu, que significa gripe. Los nombres científicos siguen existiendo pues suministran datos útiles a los expertos, pero la OMS no los utilizará en su comunicado diario. De esta forma, la variante B.1.1.7, identificada antes en Reino Unido, fue denominada alfa. La B.1.351, identificada por primera vez en Sudáfrica, se convirtió en beta. Y la variante B.1, detectada en Brasil, se la denominó como gamma. La OMS dio también dos nombres diferentes a las subvariantes del B.1.617, que devastó a la India y se extendió a otros países. La B.1.617.2 fue llamado delta y la B.1.617.1 fue llamada kappa. En otras noticias, científicos logran en muestra de ratones la efectividad de un implante que controla la secreción de insulina. Esto vendría siendo para pacientes de diabetes tipo 1. Esto lo vamos a detallar en nuestra próxima entrega. Continuamos con más información en directo al grano. Más adelante. Vamos a renovar un pasaporte. ¿A dónde piensan bien? A Francia. Qué bien, ¿de vacaciones, a estudiar o...? A estudiar y de vacaciones.